Señales sorprendentes de los lobos, más que lo que se ve a simple vista. ¿Sabías que los lobos tienen un lenguaje secreto? Es verdad. Este lenguaje no se basa en palabras, sino en gestos y miradas. No hablan como nosotros, pero se comunican de maneras fascinantes. Cada movimiento, cada sonido, tiene un propósito y un significado. Imagina un mundo sin palabras, donde cada mirada y gesto dice mucho. Un mundo donde el silencio es tan elocuente como el sonido. Ese es el mundo de los lobos. Un mundo lleno de señales y mensajes ocultos. Los lobos usan sus sentidos agudos para entenderse entre sí. Su olfato, oído y vista son herramientas esenciales en su comunicación. Un movimiento de orejas, un meneo de cola, cada movimiento tiene un significado. Es un lenguaje complejo y hermoso. Es como una danza silenciosa, llena de señales sutiles. Cada paso, cada mirada, está lleno de intención. Pueden decirse entre sí dónde encontrar comida, quién está a cargo e incluso cómo se sienten. La jerarquía y el bienestar del grupo son comunicados sin palabras. Estas increíbles criaturas nos recuerdan que la comunicación es más que solo palabras. Es una conexión profunda y significativa. Se trata de comprender y conectar a un nivel más profundo. Un nivel donde las emociones y las intenciones se transmiten sin necesidad de hablar. Exploremos las formas cautivadoras en que los lobos comparten su mundo entre sí. Descubramos juntos los secretos de su comunicación. La sinfonía de los aullidos Un lenguaje propio El aullido inquietante de un lobo es un sonido que resuena a través de los bosques y las montañas, creando una atmósfera mística y a veces aterradora. Pero no es solo un sonido, es un mensaje, una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Los lobos Usan diferentes tipos de aullidos para diferentes propósitos, cada uno con su propio significado y matiz. Un aullido solitario podría ser una llamada para encontrar a otros lobos, una señal de soledad o de búsqueda. Un coro de aullidos podría ser un saludo familiar o una advertencia a los rivales, una demostración de fuerza y unidad. Imagina a una familia cantando junta, sus voces mezclándose en perfecta armonía. Así es como es el aullido de una manada de lobos. Una sinfonía natural. Cada lobo tiene una voz única, igual que nosotros, lo que les permite identificarse entre sí. Esto les ayuda a reconocerse incluso desde muy lejos, manteniendo la cohesión del grupo. Es una forma poderosa de mantenerse conectados en la vasta naturaleza, donde la distancia puede ser un desafío. El aullido es un recordatorio de los fuertes lazos que unen a una manada de lobos, una expresión de su espíritu indomable y su necesidad de comunidad. Susurros del lenguaje corporal. Leyendo entre líneas. Los lobos son maestros de la comunicación no verbal. En su mundo, cada movimiento y gesto tiene un significado profundo. Sus cuerpos son como un lenguaje de señas viviente, transmitiendo mensajes complejos, sin necesidad de palabras. La postura de un lobo, sus expresiones faciales e incluso la forma en que sostiene la cola pueden decirnos mucho sobre lo que está pensando y sintiendo. Cada detalle cuenta una historia. Un lobo dominante se parará erguido, con la cola en alto, mostrando su autoridad y confianza. Un lobo sumiso bajará su cuerpo y meterá la cola entre las patas, indicando su respeto y su misión. Los lobos usan estas señales para mantener el orden dentro de la manada. La jerarquía es crucial para su supervivencia. Sus rostros son igual de expresivos, revelando emociones y estados de ánimo. Un lobo puede mostrar los dientes para mostrar agresión o lamerse los labios para mostrar apaciguamiento. Cada gesto tiene su propósito. Al prestar atención a estas señales sutiles, los lobos pueden evitar conflictos y mantener la armonía dentro de la manada. Es un testimonio del poder de la comunicación no verbal. En el mundo de los lobos, el silencio habla más fuerte que las palabras. Señales de olor. Dejando su marca. Los lobos tienen un sentido del olfato increíble, unas 100 veces más fuerte que el nuestro. Usan este poderoso sentido para comunicarse a través del marcaje por olor. Al dejar su olor en lugares específicos. Pueden enviar mensajes a otros lobos, incluso cuando no están cerca. Los lobos tienen glándulas odoríferas en las patas, la cara y la cola. Usan estas glándulas para depositar su olor único en árboles, rocas y el suelo. Esto crea un mapa invisible de su territorio, advirtiendo a los rivales que se mantengan alejados. El marcaje por olor es como dejar un mensaje en una botella, llevado por el viento a otros lobos. Es un ejemplo fascinante de cómo los animales usan sus sentidos para comunicarse de formas que apenas estamos comenzando a comprender.